El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de un tweak que te va a sacar ahí el jugo a todo lo que es a la pantalla de bloqueo. Ya sabes que para poder estar realizando estas cosas en tu dispositivo, es necesario que tengas el jailbreak y en la descripción de este video te voy a estar dejando el tutorial para que sepas cómo conseguirlo. Luego, tienes que estar ingresando a la aplicación con la cual tú instalas los tweaks. Puede ser el gestor de paquetes de Zebra. También te puede servir el decilio, que es con el cual estaremos realizando la demostración en este video. Una vez que accedamos, vamos a la parte inferior donde aparecen las fuentes y esperamos hasta que terminen de cargar. Para este tweak, no tienes que estar añadiendo ninguna repo, debido a que lo vas a estar encontrando aquí en Havoc y esta repo ya viene instalada por defecto en todos los jailbreaks. Así que ahora solamente tienes que ir abajo a la derecha en el buscador y estar escribiendo el nombre de este tweak que es souvenir. Es souvenir. Ahí fíjate bien cómo está escrito. Ahí ya te das cuenta que en el día en el cual se grabó este video va en la versión 1.20. Si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada, es mucho mejor para ti. Una vez que hayas accedido, esto es lo que vas a encontrar. Mira nada más estas capturas de pantalla, lo que puedes estar consiguiendo. Más opciones, incluso de las que hoy día mismo te está ofreciendo iOS 17. Así que es increíble todo lo que puedes estar haciendo. Ahora es momento de echar ahí a volar tu imaginación y poder estar consiguiendo todos estos resultados. Mira nada más. Si te gusta lo que ves, ahora finalmente lo puedes conseguir. Y te voy a estar mostrando cómo obtenerlo. Este tweak tiene un precio y obviamente se está realizando un sorteo en mi cuenta de Twitter para que lo puedas obtener de forma gratuita. Así que vamos a proceder ahora con su instalación. Tocamos allí en el botón de obtener. Se va a estar habilitando este banner. Lo vamos a estar presionando. Y luego acá simplemente le damos en el botón de confirmar. Y va a empezar a realizar el proceso de descarga e instalación. Cuando termine, se habilita abajo el botón para estar reiniciando el Springboard. Para que haga un respring, un reinicio rápido. Lo vamos a presionar. Y una vez que hayamos vuelto, mira nada más la pantalla de bloqueo. Y hay cambios que puedes estar observando. Y a continuación te voy a estar mostrando cuáles son los ajustes de este tweak. Así que una vez que estemos dentro, lo vamos a estar buscando y aquí lo vas a encontrar. Una vez que entremos, si te das cuenta, en la parte superior aparece el botón de Enable. Cada vez que tú desactivas esta opción, te va a pedir que hagas allí un respring. Presionas allí en Yes. O cuando lo estés activando, también te lo va a estar solicitando. Si te das cuenta, hay dos modos. El primero es cómo quieres configurar ahí la pantalla de bloqueo cuando está activado el modo claro. Y también para estar configurando la pantalla de bloqueo en el modo oscuro. Los dos son realmente iguales. De acuerdo, no hay diferencia entre uno y otro entre todos los ajustes. Simplemente ahí tú puedes elegir cómo lo quieres configurar dependiendo del modo de iluminación ahí que estés ocupando en iOS. Y antes de explorar esos ajustes, bueno, acá te aparece la opción de estar guardando un respaldo de toda tu configuración. Para estar renombrando también este respaldo. Para estarlo cargando también nuevamente. O para estarlo eliminando. Presionando este botón, vas a copiar todos los ajustes del modo claro en el del modo oscuro. Y desde acá también puedes estar copiando todos los ajustes del modo oscuro hasta el del modo claro. También señala acá el botón de Red Spring para aplicar los cambios. Y si quieres tener el tweak ahí nuevecito como la primera vez que lo instalaste. Tocándole este botón va a resetear todos sus ajustes. Y obviamente no puede estar faltando la cuenta de Twitter del desarrollador. Donde obviamente estarle siguiendo es uno de los requisitos para que te puedas ganar este tweak de forma gratuita. Así que atento al enlace del sorteo en la descripción de este video. Bueno, vamos a venir a los ajustes. Yo en este caso, como te puedes dar cuenta, tengo activado el modo oscuro. Así que vamos a venir a estos ajustes. Y acá es donde hay que echar a volar la imaginación. Acá depende de tu creatividad. Bueno, lo primero que nos consulta es respecto a la alineación de la fecha y de la hora. Tengo para estarlo colocando a la izquierda, en el centro o a la derecha. Tú escoges el lugar, luego vamos a retroceder. Y acá aparece un menú, pero bastante amplio para estar ocultando elementos que no quieres en la pantalla de bloqueo. Para estar ocultando la hora, estar ocultando la fecha. Estar ocultando ahí también el timer, el calendario alternativo, el icono de bloqueo, el enfoque allí en iOS 15. Quitar el texto de no hay más notificaciones. Estar quitando el icono de la cámara, el icono de la linterna y también allí el homebar. Si es que seguimos bajando, acá tenemos la opción de los colores. Ahí tengo el time color. Si tú presionas en ese círculo blanco, te pregunto ahora de qué color tú quieres estar teniendo el color allí en la hora. Y bueno, te da varias paletas para que tú te decidas. Una vez que lo hayas conseguido, simplemente toca sobre uno y luego te tienes que estar saliendo. Lo mismo puedes estar haciendo con el color de la fecha, con el del timer cuando colocas ahí la cuenta regresiva. El de la fecha alternativa, el icono de bloqueo y también el del homebar. También desde acá puedes estar modificando la transparencia de cada uno de estos elementos. Si lo tienes puesto acá en el 1 es que se va a ver por completo, pero si lo bajas a 0 es que no se va a ver. Puedes tenerlo transparente a medias, 3 cuartos, 1 cuarto. Bueno, ahí tú lo defines, pero también puedes ver la transparencia de la fecha, de la cuenta regresiva, el calendario alternativo, el icono ahí de bloqueo y también el del homebar. Y acá viene la opción ahora para estar cambiando las tipografías, los tipos de letras. Y acá donde se pone interesante, mira, vamos a hacer el ejemplo con el del ahora. Si entramos al Time Font, mira nada más el menú que te está mostrando. Ya este tweak integra una librería que, bueno, es bastante amplia para que tú simplemente estés escogiendo la que deseas. Y si te das cuenta, hay algunos tipos de letras que aparecen como ese icono, ¿cierto? Como una flecha apuntando. Mira, vamos a ver el tipo de letra acá, la que dice Futura, que quedó ahí arribita con la letra F. Si presionamos entonces en esa flechita, te va a estar desplegando toda la familia de este tipo de letra, donde puedes estar eligiendo ya sea el tipo cursivo, el condensado, la negrita, negrita, condensado. Y bueno, y lo mismo va a estar sucediendo con todas las tipografías. Vas a estar desplegando ahí y vas a estar eligiendo el tipo de acuerdo a tu gusto. Lo puedes estar explorando y de inmediato te va mostrando un preview. Cómo es que está luciendo. Entonces, una vez que ya estés decidido, simplemente la tienes que estar allí escogiendo. Y lo mismo tienes que hacer también con el tipo de letra de la fecha. Es exactamente el mismo menú y lo mismo con el del timer y el del calendario alternativo. Si venimos a la parte de Selected Fonts, te va a estar mostrando cuáles son las tipografías que tú tienes seleccionadas. Por ejemplo, cuál es la que tengo ahí para la fecha. Si es que tocas, te va a estar mostrando allí el nombre y la tipografía que está siendo utilizada. También desde acá puedes resetear todas las fuentes y dejar por defecto como lo trae iOS. Respecto al formato del lenguaje que va a estar luciendo. Bueno, si tú activas este, bueno, en este caso está ahí por defecto el en inglés. Pero si quieres tenerlo en español, simplemente tienes que tocar en este botón. Bueno, se va a abrir una página web y acá tú tienes que estar buscando la del español. Y ahí lo vas a estar encontrando. Entonces, es simplemente el código de S, el que tienes que estar ahí seleccionando. Ahora, si lo quieres en español latinoamericano, tienes que tocar simplemente allí en S419. Bueno, podemos seleccionar todo ese texto. Volvemos ahí a los ajustes. Y viniendo acá a la parte del formato, tendríamos que tenerlo seleccionado. Le damos allí en pegar y lo activamos. Y ahora sí, va a estar luciendo sin ningún problema en nuestro idioma. Ahora, respecto al formato de la hora. Bueno, ahí te va a estar apareciendo. También lo puedes cambiar. También al formato de la fecha. También presionando en este botón puedes estar configurándolo. Bueno, de acuerdo a los códigos que aquí te está dando. Para que puedas copiar y pegar de acuerdo a lo que tú necesites. Y si quieres tenerlo en el estilo de Android. Es decir, colocar la hora arriba y debajo de la hora. Lo que son los minutos. Teniendo activada esta opción. Puedes tenerlo configurado de esa forma. Acá tienes que estar seteando. Si lo quieres en el formato de 12 o 24 horas. Desde acá puedes modificar qué tan espaciado va a estar todo lo que es. Y número de la hora como con el de los minutos. Desde acá también puedes estar cambiando el color para la hora. Y también el color para los minutos con la misma paleta de colores que vimos recién. Ahora, si no quieres el formato Android. Simplemente lo tienes que tener allí desactivado. Y ahora tienes la opción. Son muchísimos ajustes. Es increíble. Son los tamaños. Puedes activar por ejemplo esta opción. Y modificar el tamaño de la hora. Para hacerlo ya sea más grande o más chico. Y lo mismo puedes estar cambiando el tamaño allí. En la fecha. En la cuenta regresiva. En el calendario alternativo. Y también en el icono de bloqueo. Y también trae la opción. Que no lo creas para estar desplazando. Ya sea hacia la derecha, hacia la izquierda. Al eje X. Todo lo que es la hora. También puedes estar desplazando lo que es la fecha. A la derecha o a la izquierda. También el timer, el calendario alternativo. O el icono de bloqueo. Y si quieres estar haciéndolo para arriba o para abajo. Allí en el eje Y. También lo puedes hacer. Ya sea con la hora. Con el calendario. Es increíble. El timer, el calendario alternativo. Y el icono de bloqueo. Y también puedes estar cambiando acá. La ubicación del icono del focus. Del enfoque que estés utilizando. Ahí dice que esa opción solamente funciona en iOS 15. Y recuerda que estos mismos ajustes. Tú los vas a estar teniendo. Si que estás allí. En el modo claro. Son las mismas configuraciones. Ahí tú te decides simplemente. El que quieres estar utilizando. Y ahora para que se apliquen los cambios. Bueno, presionamos acá. En el botón de Respring. Y ya ahí lo vamos a tener. Mira nada más como está luciendo. Bueno, lo tienes que dejar ahí. Y simplemente como sea a tu gusto. Pero tal como lo vimos recién allí. En la descripción de Souvenir. Mira nada más los resultados que te va a estar entregando. Ahora simplemente te queda seguir allí. Explorando. Jugando con los ajustes. Hasta que encuentres el equilibrio. De lo que tú andas buscando. Recuerda ahí el sorteo que va a estar el enlace. En la descripción de este video. Y si quieres estar aprendiendo. Que otras cosas puedes estar realizando. En tu dispositivo con Jailbreak. Luego que te suscribas. Y actives la campanita. Ven acá en mi canal. A la parte superior. Donde aparece la lista de reproducciones. Ahí están las playlists. E ingresa a esta. Reviews de tweaks y aplicaciones. Y en su interior vas a estar encontrando. Muchos otros videos como este. Donde te enseño a estar saliendo del aburrido iOS. Gracias a la liberación que nos realiza. El Jailbreak en nuestros dispositivos. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio. Desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.